¡Hey! ¿Qué pasa, reñitas? Bueno, yo soy Curco y estamos en el segundo capítulo de Spider-Land, donde es que nada, ya saben toda la historia, ¿no? Quiero agradecer a todos ustedes, porque Spider-Land en los últimos dos capítulos, bueno, en los capítulos anteriores, ha tenido muchísimo, muchísimo apoyo, lo cual me emociona, me tiene de buenas. Y bueno, sí, agradezco a todos por ese apoyo, y bueno, si sigue teniendo así de apoyo, así de mucho, mucho, mucho macho, pues si queréis seguir en Spider-Land, claro, ¿no? Tendremos Spider-Land 2 para rato. Y bueno, cositas que voy a mencionar rápidamente, ¿no? Pero, de hecho, una de todas, es que ya no estoy jugando con el touch y el celular, estoy jugando con un mando, ahí pega, que me compré, y apenas me llegó, de hecho, lo pedí hace cinco meses, pero llegó, es lo bueno. Y otra cosita es que estoy grabando con REC, así que espero, digo, con SCR, miren aquí, y espero que no me dé problemas, y espero que no se me pare la grabación, porque si no, se me para el taxi. No sé qué usted acaba de decir, pero bueno, en fin. Bueno, espero que no me falle, ¿no? Y por eso, si no dan un poquito de lag, es por el REC, ¿no? Y otra cosita es que todos ustedes me dijeron que me quedara con Emma, ya, ya hablando de lo que sería el capítulo de Spider-Land, ¿no? Dijeron que me quedara con Emma, así que bueno, me voy a quedar con Emma, todos dijeron que me quedara con Emma, y sí, yo obedezco. Me voy a quedar con Emma, Emma va a ser mi esposa, y me dijeron todos ustedes, bueno, no todos, me dijeron la mayoría, bueno, me dijo la mayoría, quiero hablar, que me hicieron una casa, cerca de la aldea, o sea, que esta la donara, y que hicieron una casa cerca de la aldea, así que me parece muy buena idea, tal vez la haga por allá, o la haga por allá, o hasta por allá, o quién sabe por dónde, ¿no? Pero me dijeron que hicieron una casa cerca de la aldea, pero que ya me hicieron una casa, ¿no? Así que bueno, está muy bien, la verdad, y ya creo que es todo, ¿no? Todo lo que pasó. Aparte de que, bueno, como ven, ahí está, y mira, ya crecieron mis arbolitos. Y bueno, vamos a ver si sigue grabando esta cosa, si sigue grabando, que no, no me espantes, por favor, no me espantes. Y bueno, vamos a continuar, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Ah, si se pregunta por dónde está Emma, ¿dónde está Emma? La tengo encerrada, porque sí, se vaya a venir un zombie, y no sé, me la vaya a matar, ¿no? Mejor ahí la tengo encerrada, pero mientras ahí está Emma, sí, es como que a la fuerza. No es nada bonito eso, pero bueno, sí, vamos a ver, vamos a ver cómo está este pex, ¿no? En este capítulo más que nada voy a entrar a la mina rápidamente, un poquito lo que sería la mina, y ya ustedes me van a decir en el siguiente, bueno, en los comentarios de este capítulo, qué quieren, que, bueno, qué estilo quieren que tenga mi casa, la que me voy a hacer cerca de la aldea, que sea medieval, que sea como estilo japonesa, que sea como estilo, como acuática, no sé. Ustedes díganme, ¿no? Nada más, y yo la hago. Y bueno, más que nada eso, ¿no? Ustedes díganme en los comentarios qué estilo de casa quieren que me haga, y yo ya me la haré, ya, y con tiempo, ¿no? Vamos a ver por aquí, vamos a añadirnos alguna comida. El questbook aquí lo tengo, así que vamos a checar también para algunas misiones que tenemos por aquí. Voy a llevar las antorchas, me voy a llevar un poquito de piedra, que luego hace falta, nunca se sabe. LOL, que acabo de meterme. Ojo, ojo, eh. Me refiero al cofre, no meterme otra cosa. No están mal pensados. Bueno, aquí tenemos carne de zombie, que me puedo llevar a la mina, que sea importante, los palitos, creo que igual, la madera, algo que sea importante, comida, eso sí, más madera. Un helado, dos helados aún. Los que sean sabios como yo, me entenderán. O sabios o estúpidos como yo. Pero bueno, vamos a ver aquí, voy a hacerme un pico, porque creo que ni pico tengo, pero... En fin, vamos a hacernos un piquito por aquí. A ver. No sé qué pantalones tengo. Justo ahorita, a ver. ¿Cómo se veía esto? Ahí es así. Tengo pantalones de oro, así que bueno, están muy bien. Igual me voy a hacer unos de piedra, pero pues igual y no. Bueno, vamos a ver por aquí, ¿qué me puedo hacer rápidamente? Es que no veo el pico. No sé si estoy ciego, pero no veo el pico por ningún lado. Aquí está. Idiota. Bueno, vamos a ver. Me preocupa que de momento la grabación se pare y no sé, ¿ok? Pase algo muy feo. Porque de hecho ya me estaba pasando hace ratito. Vienen de grabar el capítulo como dos veces. Pero bueno, lo bueno es que no pasaba de mucho tiempo. Más o menos como a los minutos, con el minuto que empezaba a grabar se me paraba la grabación. Lo cual pues está bien. Porque pues no, no llevaba mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar una mina. Ya vamos a empezar a minar. Que en el capítulo anterior lo dejamos así. Y vamos a ir a minar. Así que bueno. A ver, Emma, mi amorcito, bebé. Mochi, hermosa. Emma, sí. Regreso por ti, chiquita. Porque pues tengo que ir a minar, ¿no? Y soy como un sacerdote. Un spire sacerdote. Y velocista al mismo tiempo. Soy muy rápido, muy rápido y bonito. Pero bueno, vamos a buscar una mina. Y voy a dejar de decir pendejadas. Que no sé por qué tengo esa maña de decir muchas tonterías. Pero bueno. Ojo que mi control, mi mando, el IPK. Que yo me compré. Era uno de los modelos principales. Bueno, uno de los modelos primeros que había. De los primeros modelos. Así que no tiene doble gatillo. Como los otros. Así que. Sí. No tiene doble gatillo. Tampoco tiene el botón para que se pueda presionar en el joystick. Si lo mantengas presionado y sea otro botón. Ese tampoco para cambiarme de vista de tercera persona. Tampoco es así. Yo lo tuve que cambiar ahí en las opciones del Minecraft. Y bueno. Con las flechitas. Cambio lo que sería mi hotbar. Bueno, mis ítems. Con la de arriba me pongo así. Y con la de abajo shifteo. Pero bueno. En fin, ¿no? Vamos a buscar una mina. Y bueno, sí. Pero igual no es nada malo. O sea, me gusta. Ya me acostumbré, creo. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué vemos por aquí. Eso sí, un poquito es complicado al momento de dar golpes. Todo eso porque la verdad es que todavía no me acostumbro. Muy bien. Cangarjito playero. No sé por qué. Que acabo de cantar. Pero bueno. Sí, es que estaba cantando una canción. Bueno. Una vecina tenía su radio y estaba cantando. Cangarjito playero. No me la sé. Y para eso no la canto bien. Pero no me la sé. Y también ya tapé eso. Ya del... De mi... Bueno, de mi... De mi... De mi casa, ¿ok? Aquí, en la aldea. Ya tapé esto. Lo malo es que el SCR no me muestra cuánto tiempo llevo grabado. Así que pues... Ojo que no voy a saber cuándo voy a parar, ¿ok? Bueno, son... 6.12. Que a las 6.25 ya paré, ¿no? Ya paré de grabar. Bueno, pero como ven esto ya lo tapé. Es lo que quería mostrar. Esto de aquí ya lo tapé. Que estaba como que así la aldea hundida. Bueno, flotando. Y bueno, ya lo tapé. Vamos a buscar una mina. La verdad es que no encuentro ninguna mina. Vamos. Me dijeron, me dijo un sub. Que en la capa 15 o 13, algo así me dijo. Ya no me acuerdo, no. Es que tengo memoria de esas de Flavorstone. No sé si saben, si han visto ese infomercial. Que es un sartén azulito, que es de zafiro, creo. Y bueno, que no se le pega nada. Así que bueno, a mí tampoco me pega nada. Tengo sartén de Flavorstone. Memoria de Flavorstone. Vamos a buscar una mina. Espero que no se oiga tanto el momento de que estoy presionando los botones. Porque se oye más o menos mucho. Al momento de que presiono los botones, como que se oye. Pero sí, espero que no se oiga, ¿no? Bueno, acá hay otro bioma de estos de montaña. Pero yo quiero una mina. Joder. A ver. A ver. ¿Me das una mina en Minecraft o te meto una hostia? No sé por qué digo esas tonterías. Pero bueno, vamos a continuar buscando una mina. Sí, espérame que me pongo esto. Nunca viene mal matar a una vaquita. Muy bien. Vamos a buscar la mina. Ya me estoy alejando mucho de casa. No me quería alejar demasiado. De mamasiado. Demasiado. Es que se me traba la lengua. Pero déjame así, ¿no? Yo soy feliz. Bueno, aquí está una mina. Bonita. Es como una baticueba, más o menos. No es tan... Ah, no. Sí, sí. Es una mina normal. Así que bueno, vamos a ponernos por aquí cositas. Espérate. Espérate, chavo. Que cambio de plot. Así que vamos a buscar. ¿Dónde tengo las antorchas? Sí las recogí. Así que las tengo. Muy bien. Si sigo grabando, es que la verdad que me da miedo que de momento voy a terminar de grabar. Lo que a mí me gusta aquí, mira, es que cuando dropeas un ítem y tienes mando, los dropea de a uno, así. ¿Eh? De a uno. Y si tienes, pues, sin mando, pues te dropea todo. Todo el stack, ¿no? Todo lo que tengas lleno. Y eso, pues, no. Eso no mola, ¿no? Pero bueno, aquí sí, mira, de a uno. De a uno te va dropeando. Y bueno, voy a bajar por aquí. ¿Por qué me dijeron en la capa 13 me dijo el sub? No me acuerdo, la verdad. Perdóname, es que no, no me acuerdo. En la 13 o en la 17. No, creo que sí me dijo en la 13, así que bueno, en la 13 la voy a empezar a buscar. Y bueno, eh... Vamos a empezar a ver aquí abajo, a ver si nos encontramos. Ah, mira. Fantástico. No hay nada. Ay, tengo hipo. Vámonos de aquí. Que huele como a rayos. Vamos a buscar aquí a ver qué... ¿Qué encontramos? Esperemos que esté onda o profunda. Eh, sí. Como el de ustedes. No, 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 no lo estoy albureando, eh. No lo estoy albureando. Digo que onda y profunda como el de ustedes. Me refiero a... A cuando ustedes minan. Sí, Simón, Simón. No me hagan caso. No hay nada... Mierda, maldita mina de porquería. Mina de chosto. Tócate los huevos con esta mina, eh. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué hay? Sí, la verdad estoy diciendo puras pendejadas, pero... A ver, creo que aquí hay otra mina. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, aquí está otra mina. Vamos a entrar por aquí. A ver qué encontramos. Mira, puta madre, es en serio. No hay nada. Es más, mira. Es que yo buscan una mina, pero... Me da hueva. Bueno, ya encontramos una mina que está aquí al ladito. Mira acá. Aquí. Mira qué bonita. Y una otra cosa que se me olvidó decirles. De cuando están utilizando un mando. O bueno, un control. Es que el salto automático no sirve. O sea, miren. Si ustedes activan el salto automático. En verdad sí funciona. Miren. No saltan. Le tienen que presionar ustedes. Lo cual está muy genial, la verdad. Pero bueno, me gustaría también que le añadieran para la... En touch. O sea, que en touch también funcionara eso. Solamente funciona cuando tienes mando. Lo cual está... Meh. Pero bueno. Vamos a bajar aquí a la minita. Eh, sí. Es que es tan complicado al principio. Cuando, bueno. Cuando estás acostumbrado a utilizar el touch. Y de momento utilizar un mando. Es como... ¿Qué? Y más si no tiene doble gatillo de atrás como el mío. Es más me. Eh, bueno. ¡Ah, mierda! Eh, bueno. Está bien. Vamos a bajar. Se ve prometedora. Se ve que existe un poquito onda. Y si no... Eh... Onda. Me acordé cuando oí la palabra onda. Me acordé automáticamente de... De unas papas que vendían en... Sí, creo que eran de Barcel. No recuerdo muy bien. Bueno, sí. Eh... Creo que sí. No me acuerdo. Eh... Que eran unas papas que tenían forma de un rufle. Más o menos de los rufles. Bueno. Si son de México sabrán. Eh... No sé si en otros países también hayan. Pero bueno. Eran parecidos a los rufles. Y tenía como que chilito. Y sabían bien chingones esas papas. Como me encantaban. Pero creo que ya no las vende. No sé. En fin. Vamos a seguir bajando. Y dejar de hablar de papas. Y bueno. Eh... Sí sigo grabando. Sí. Es que de momento pues... Pues me espanto. ¿No? Se me espanta el... El... A ver. Vamos a seguir bajando. No sé ni qué estoy diciendo. Si no me hagan caso. Vamos a seguir bajando. A ver si encontramos un poquito de hierro. Porque no ven ni madres. Eh... Ni hierro hay. Qué mira tan pobre. No. No me hagas esto. Por favor. Mira. Oh mina. Mierda. Ya no tengo antorchas. No. Y no hay carbón tampoco por acá. Oh cangre. Mi amor es por ti. También esta canción. Con el algodón de azúcar. Dulce eres para mí. Bueno. Creo que es por acá. Por acá supongo que hay... Eh... Bueno. Sabes. Eh... Carbón. Por acá acabo de bajar. ¿Verdad? Y hay muchas antorchas. Como que pongo demasiadas. Me voy a llevar una. A ver. ¿Cómo se rompe esto? Ahí está. No. Mierda. A ver. Es en serio. Con esta rompo y con el otro pongo. Es un poquito raro. Es que si estás acostumbrado a utilizar el touch. Es súper raro. Vamos a poner una por acá. No. Las dos. A ver. Una nada más. Chinga. Vamos a ver por aquí. Tenemos nada. Eh... Una mina simplemente. Mira acá hay hierro. No. No es hierro. Igual y voy a poner algunas partes. Las partes que estén feas de este. Bueno. De aquí. De la mina. Las partes que estén pues más o menos aburridas. En cámara rápida. Porque... Se pone hardcore. ¿Eh? Se pone hardcore. Eh... No. Creo que voy a llevarme una sola mina. Una sola mina. Idiota. Una sola antorcha. Eh... Hasta que encuentre algunos minerales. Bueno. Por minerales me refiero a carbón. Suplemento porque necesito antorchas. Eh... Y no veo nada. Eh... Igual voy a subirle el brillo a mi celular. Eh... A ver. ¡Ah! Mis ojos. Ok. Ahí ya se fue la iluminación. Eh... Bueno. Exagerada. Eh... Sí. Tal vez ustedes no estén viendo nada. Pero sí. Puse... Le subí mucho el brillo a mi celular. Y bueno. Como estoy grabando en la oscuridad. Eh... Pues sí. Veo más o menos. Lo que hay. ¿Con cuál se pica? Ah. Creo que es con este. Es que me confundo todavía con los botones. Pero bueno. Ya encontré un poquito de carbón. Así que vamos a hacernos unas cuantas antorchas. Eh... A ver. ¿Dónde están las antorchitas? Aquí están. Bueno. Pues tenemos ahí algunas cuantas. ¿No? Tal vez esto lo haya puesto en cámara rápido. Simplemente lo haya cortado del video. Porque bueno. Están andando así con... A ciegas prácticamente. Bueno. Para ustedes. Porque para mí. De hecho. Yo les subí el brillo. Y ya veía. Con claridad. Claridad con claritud. Ajá. Sí. Eso. Ya no sé hablar. Eh... Bueno. Vamos a ver por aquí. Ay. Yo digo. Ya se me rompió el pico. No me chingues. A ver. Eh... Mierda. ¿Cómo le hago para...? A ver. Es que... Ahí está. Tal vez hay que cortar ese pedacito. Me estaba peleándome por agarrar el pico. Es que no sé por qué. Pero mi... Mi mando no agarraba bien. Pero bueno. En fin. Ya. Ya agarré el pico. Ya lo seleccioné. Pero bueno. Vamos a picar un poquito de carbón. Porque nos van a hacer falta antorchas de vez en cuando. Así que bueno. Eh... Sí que encontramos algo, ¿no? Eh... ¿Quiero encontrar diamantes? Sí quiero encontrar diamantes. Porque necesito ya empezar con lo de Pocket Heroes. Eh... Y ahorita. Porque... Sí. Para que sea más interesante esto de la... De la area de Spider Land. Así que bueno. Vamos a picar un poquito más de hierro. 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 A ver. Hierro. ¿Por qué dije hierro? Estamos picando carbón. Si es que yo. Yo me imagino cosas. Eh... Bueno. Ay, pero... A ver. Pica eso. Pícame esto también. Pícame esto. Pícamelo. Y eso de ahí también. Eh... Me voy a llevar todo el carbón de una vez. Lo que está aquí. Eh... Para que ya no esté sufriendo de carbón después. Y... Y bueno. Sí, ¿no? Para que podamos ver. Mmm... Hmm. No sé ni en qué capa estamos. Ahorita voy a activar el minimapa. Es que no lo tengo activado por el hecho de que da la haja. Bueno. Así que estoy grabando con el SCR. Pues me da lag. Vamos a ver. Eh... Estamos en la capa. 48. ¿Ok? 48. Muy bien. Estamos muy arriba entonces. Así que bueno. Por eso. Por esa parte. Pues mal. Vamos a seguir bajando. A ver si encontramos. Mira. Aquí había hierro. Y como estaba todo oscuro. Pues no vi nada. Pero bueno. Aquí había hierro. Incluso había carbón. No tenía que subir tanto. Pero bueno. Vamos a picar el hierro. Y bueno. Que el hierro viene bien. Vamos a hacer un pico de hierro. Y ya con eso poder picar diamante. Y sí. Me estoy imaginando mucho. Porque tal vez no encuentre diamante. Pero bueno. Vamos a seguir bajando. Hay un esqueleto. Así que... No sé cómo bajar. A ver. Voy a poner una antorchita aquí. Y voy a saltar este bloque. Muy bien. Sí me salió. Sí me salió más o menos. ¿No? Ahí el esqueleto. Ahí está. A ver. Cambia, cambia, cambia. De arma rápidamente. Pégale. ¿Quién te has creído? A mí nadie me pega. Nada más mi mamá con la chancla. Vamos a poner aquí una antorchita. Ay no. Espérate pendejo. No. A ver. Aquí hay murciélagos. Mira. Los murciélagos de hecho. Con mi mod que añadí. Mi mini mod. De... De more animal food. Pues. Al matarlos. Te dan comida. Ay hijo de la verga. Ahí está. Mira. Un murciélago crudo. Pero para lo que gusta matarlos. Creo que no conviene mucho. Así que. Espérate. Déjese. Déjese querer. Déjese querer. Ahí está. Otro. Otro menos. Y bueno. Vamos a agarrar aquí. Hay un poquito de hierro. Así que me lo llevo. Sí. Y el hierrito es para mí. Pa' ti no hay na'. Pa' ti no hay na'. No sé por qué en un momento me dan esos modismos. Por hablar así. No sé. No sé. Es algo. Es algo en mi. En mi interior. ¿Ok? Es algo en mi alma. La respuesta está en mi corazón. Así que. Vamos a agarrar todo esto de acá. Todo el iron. Muy bien. Creo que es todo. Lo de acá. Y del otro lado creo que también había iron. Por aquí. O hierro. Sí. También hay. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Entonces para mí. Tú te quedas sin na'. Porque soy mala. Tú te quedas sin na'. Ok. 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 Bueno. Vamos a recoger. Vamos a recoger. A recoger. A recoger. A recoger. Bueno. Ya estamos aquí en la capa 20. Creo que voy a empezar a minar ya a lo normal. O sea. Yo ya. ¿Cómo se le llama? Individualmente. Creo que sí es así. Bueno. Voy a empezar a minar individualmente. Ya llegar a la capa 13. Ya voy a empezar a buscar diamantes. Por si las dudas no. Bueno. Aquí estamos. Aquí ya en la capa 12 y 13. Es como que aquí tienen que aparecer diamantes. Así que bueno. Vamos a empezar a minar. Y voy a poner eso tal vez a cámara rápida. O tal vez. Eh. No. Tal vez lo ponga a. Ay. ¿Qué hago? No. Espérate. No. Chinga. Tal vez lo ponga en cámara rápida. O lo corte. Simplemente. Creo que a lo mejor lo voy a poner a cámara rápida. Así que bueno. 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 Miné un poquito. Y bueno. Aquí miren. Encontré redstone. Y no tengo pico de hierro. Que pendejo. Encontré redstone. Y encontré otra mina. Ay. Hijo de la verga. Y bueno. Vamos a ver si encontramos otra cosita aquí en esta mina. O si no. Creo que de hecho ya acaba acá. Ah Beto. ¿Dónde está la gracia? Vamos a ver. No sé qué te estoy diciendo. Pero bueno. No veo nada por aquí. Nada por allá. Así que. Meh. Igual aquí encuentro más hierro. Pero ¿sabes qué? No. A la verga. A ver. No. Espérate. A la verga han dado los dos. Vamos a ver. A ver. Déjame ver. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Muéranse! ¡Ah! Está. Ok. Eh. Sí. Vamos a ver. A ver si encontramos. Eh. Por acá. Bueno. Otro canal. Que baje. Y a lo mejor ahí encontramos diamante. Es lo más seguro. ¿No? Eh. Lo voy a poner a cámara rápida. Porque no. Yo no quiero que dure mucho este capítulo. Y la verdad que. Bueno. Por lo menos 25 minutos. Que ya sería mucho. Perdón si toqué el micrófono. Eh. 25 minutos. Y bueno. No importa. ¿No? Tal vez yo me tarda aquí como 40. Pero voy a intentar recortarlo. Para que sea la última vez que entremos a la mina. Para que yo utilicemos mejor un quarry. Y ya. Ok. Miren. Acá encontré. Sí. Acá tal vez vamos a encontrar diamante. Así que. Está muy bonito. Le subí un poquito el brillo al minecraft. Porque no se veía nada. Y bueno. Así es más fácil encontrar un diamante. Y bueno. Vamos a. Vamos a continuar. No. Vamos a continuar. Porque esto. Apenas está empezando. Eh. Bueno. Vamos a ver. Vamos a picar esto. Eh. No sé por qué de momento me da por hablar así. Pero ya. Es. ¿No? Eh. Ya desactivé. Eh. El minimapa. Porque creo que me está dando también mucho lag. O es el minecraft ya de por sin. De que estoy grabando con SR. Pero bueno. Ya lo desactivé. Estamos por la capa más o menos ya por la de abajo. Sí. Nunca mejor dicho. Estamos en la de abajo. Y bueno. Estamos en la capa 10. Así que yo digo que por acá ya tenemos que encontrar diamantes. Sí o sí. A ver. ¿Esto qué es? Es lápiz lazuli. Ok. Eh. Yo pensé que era diamante. Ay. Ya me había. Ya me he emocionado. Eh. Bueno. Vamos a picarlo. Ajá. Sí es lápiz lazuli. Ok. Vamos a recogerlo. Lag. ¿Por qué tanto lag? Eh. Yo no te echo nada minecraft. No me des lag. A ver. Vamos a ver si encontramos un diamante. Por lo menos con que encuentre tres diamantes. Con eso la verdad que ya me doy por bien servido. Ya este. Me hice un lugarcito acá. Eh. Pasé por esta lava. Creo que no voy a encontrar diamantes en este capítulo. La verdad que no. Creo que ya los dejaremos para el siguiente. Porque no mames. Eh. Ya busqué un buen rato detrás de cámaras. No encuentro ningún puto diamante. Y la verdad que ya me estoy. Ya estoy hasta los huevos. Así literal. Y bueno. Ya me hospedé aquí un poquito. Me puse mi. 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 Ya nos despediríamos aquí. Esto no es la. Esto es diamante. Esto es lápiz lazuli. Es que vea. Este. Parece mucho. Bueno. No sé bien cómo es la textura del diamante aquí. Eh. Pero bueno. La verdad que estaría muy bien encontrarnos diamante ahorita. Pero bueno. En fin. No mames. Esto es diamante. Huevo. Sí. Huevo. Sabía que no estábamos perdidos. Sí. Encontré dos diamantes. No sé la verdad cuánto de diamante sea. Y bueno. En fin. No voy a saber bien cuánto de diamante es. Porque. A ver. Espérate. Porque no tengo pico de hierro. A ver. Picar el diamante. Pero tengo pico de piedra. Vamos a ver. Por lo menos. Así alrededorcito. A ver cuánto de diamante hay. Yo veo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Iji. Bueno. Como cinco más o menos. Ya se me rompió el pico. Pero en fin. Hasta nada. Hasta nada. Hasta la próxima arañita. Yo soy Curco. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Curco. Perdón. Hasta la próxima arañitas. Ya saben. Darle like. Suscríbanse. Y nada. Nos vemos al siguiente capítulo. El jueves. Hasta la próxima arañitas. Bye bye.